Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Durante mucho tiempo hemos hablado sobre la realidad existente entre que nosotros forjamos nuestro destino y es nuestra mente la que puede modificar todas aquellas cuestiones de este universo que nos rodea. Ha habido ya muchos experimentos, incluso teorías como las llevadas a efecto por Jean-Pierre Malet que parecen demostrar todas estas teorías. Entonces, el universo y nuestra realidad está forjada por nuestra mente. Y en esta ocasión vamos a traer un par de, o os vamos a hablar de un par de experimentos que se han efectuado que parecen avalar esa realidad inmanente que producimos con nuestra mente y nuestros sentimientos. Hemos hablado ya en muchos vídeos de ello, lo hemos llamado el poder secreto y hemos estado contándoos cómo se puede controlar, manejar, dominar y utilizarlo, vuestro beneficio. Como ya digo, tenemos la pizarra en la parte de atrás para mostraros concretamente qué es lo que sucedieron en aquellos experimentos o efectuaron, que parecen demostrar todo esto. El primero de ellos se efectuó en la Universidad de Ohio y se publicó en un periódico titulado Journal of Neurology. Se titulaba el artículo El poder de la mente. La corteza como un determinante crítico en la fortaleza y debilidad muscular. Como vemos, el artículo parece que está haciendo referencia a que es nuestra mente la que aumenta o disminuye nuestro poder muscular. Pero vamos a centrarnos en estas investigaciones del doctor Brian C. Clarke y sus colegas. Para llevarlo a efecto, cogieron a 29 sujetos. 29 sujetos a los que cogieron sus brazos y les hicieron lo siguiente. Vamos a dibujar un brazo. Vamos a ver. Bueno, es un dibujo un tanto vetusto, pero nos permitirá que vosotros veáis concretamente qué es lo que les hicieron. A estas personas, desde este punto, les inmovilizaron totalmente. Totalmente. Desconozco qué tipo de sistema de inmovilización. Posiblemente fuese escayola. Y bueno, pues en esta inmovilización, que les tenía totalmente sujetos parte del brazo, el antebrazo, la muñeca y los dedos, pues durante cuatro semanas, durante cuatro semanas, ni más ni menos, los tuvieron de esta manera. Evidentemente los tipos eran voluntarios. Se ofrecieron voluntariamente a este experimento. Dentro de este grupo de 29 personas, había dos tipos de perfiles. De los 29, cogieron a 14 en cuestión y les dijeron que les iban a someter a lo que se llama la visualización. Es un método por el cual escuchas un audio, en ese audio te dan una serie de instrucciones y tú te las imaginas. Unas visualizaciones en las cuales a estas personas, a 14 de los 29, les decían que tenían que hacer ejercicio con la muñeca, con los dedos, con la mano, que tenían que levantar peso, sentían cómo tenían ese peso, sentían cómo articulaban sus dedos, cómo los estiraban. Una especie de meditación guiada a través de ese audio se lo pusieron durante esas cuatro semanas a estos tipos que tenían los brazos inmovilizados. Pero dentro de estos que había con los brazos inmovilizados hubo otros 15 a los cuales no les dieron ningún tipo de, digamos que, meditación guiada. Sencillamente, les inmovilizaron los brazos y ya está. Pusieron a otras 15 personas adicionalmente, a los cuales no inmovilizaron absolutamente nada, como, digamos, elementos de control, para controlar qué tipo de fuerza habían adquirido unos, otros y los siguientes. Pasaron unas cuatro semanas y, finalmente, se descubrió algo sorprendente. Por supuesto, todos los que habían tenido los brazos inmovilizados tenían menos fuerza que aquellos a los cuales no se les había inmovilizado nada. Pero de los 29 sujetos a los cuales habían inmovilizado los brazos, a los 14 tipos que les dieron la visualización guiada, tenían el 50% más de fuerza muscular que aquellos que no tuvieron ningún tipo de, digamos, ningún tipo de visualización guiada. Con lo cual, se demuestra que es nuestra mente la determinante a la hora de controlar nuestra fuerza y, por supuesto, todo lo que es nuestro físico. El somatismo, ya lo hablaba incluso el propio, digamos que, padre de la medicina, Hipócrates. La gran pregunta que nos surge de todo esto es que si realmente nosotros adquirimos fuerza y masa muscular porque hacemos deporte o es nuestra mente cuando hacemos deporte la que le dice a nuestro cuerpo que tiene que coger esa masa muscular y tiene que coger esa fuerza porque lo está haciendo. ¿Qué es primero? ¿El huevo, la gallina? ¿Realmente es nuestra mente la que hace esa masa muscular, la que crea esa fuerza muscular? ¿O es el hecho de que al hacer ese deporte nosotros nos convencemos de que efectivamente tenemos que adquirirla? Es difícil de poder evaluar, pero lo cierto es que este experimento parece indicar lo mismo. Veréis como la materia que nos rodea y todo aquello que tenemos modifica nuestra percepción del universo y, desde luego, nos genera dudas e inseguridades. Vamos a hablar de otro experimento. Otro experimento que ocurrió en la Universidad de Missouri, concretamente. La Universidad de Missouri cogieron a 40 personas, aproximadamente 40 participantes, a los que les pidieron que para el experimento llevasen un teléfono móvil, concretamente el modelo de la naranja, de la manzana mordida, que muchos de vosotros conoceréis. Pues aquellos 40 participantes llevaron su famoso teléfono, su maravilloso teléfono, y les dijeron que tenían que rellenar una serie de test, unos test en los cuales, básicamente, lo que había eran sopas de letras, unas sopas de letras. Les conectaron una serie de electrodos para controlar la capacidad de ansiedad, la frecuencia cardíaca y, por supuesto, su capacidad cognitiva a la hora de efectuar esos experimentos. Todos estos sujetos, cuando efectuaron el test, tenían o colocaron cerca de su mesa su teléfono de la manzana mordida. Algunos de ellos los tenían en su bolso y otros, o algunas, lo tenían guardado en su cartera. Al cabo de un rato, a estos sujetos, y para intentar, digamos que, alejarles de sus teléfonos móviles, lo que les dijeron fue que estaban creando una serie de interferencias dentro de los sistemas de control de aquel experimento. Que sus teléfonos móviles emitían una radiación que estaban creando errores en la recepción de los datos de los sistemas que en la universidad estaban trabajando. Entonces, les pidieron a aquellos sujetos que dejaran sus móviles en otro sitio, que los alejaran de ellos, que los pusieran fuera del cuarto. A estas 40 personas, nuevamente, les hicieron hacer otra serie de rompecabezas, otra serie de sopas de letras y descubrieron que cuando aquellos tipos, aquellas mujeres y aquellos hombres, los apartaban de sus teléfonos móviles, perdían una importante capacidad cognitiva. Tenían una mayor ansiedad. Su frecuencia cardíaca aumentaba. El mero hecho de alejarlos de sus teléfonos móviles les volvían personas inseguras. Habían creado ya de sus teléfonos móviles una extensión de sí mismos. Como que aquello fuese algún tipo de artefacto que se vende en una ortopedia para que tú puedas seguir o continuar viviendo. Les habían quitado ese artefacto ortopédico y, en ese momento, ellos se volvían o se sentían más inseguros. Es por ello que en muchas ocasiones vemos en muchas reuniones como las personas que están reunidas tienen sus teléfonos móviles cerca y si les quitan esos teléfonos móviles o les dicen que tienen que alejarse de ellos, pierden esa capacidad cognitiva y generan un peor rendimiento. Vemos claramente como todo el universo que tenemos es un claro reflejo de lo que nuestra mente y nuestros sentimientos generan. Todo, absolutamente todo. Y poco a poco iremos aportando más investigaciones y más detalles que demuestran día a día que efectivamente el universo que tenemos está creado por nosotros. Y como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.